Ya es Navidad en Nueva York. La Gran Manzana ha inaugurado oficialmente la temporada navideña con el encendido de las luces del mítico árbol de Rockefeller Center. Un acontecimiento que cada año concentra a decenas de personas, no solo turistas, que no quieren perderse un momento tan especial. Ahora sí que podemos darle la bienvenida a la Navidad.